¿Qué tal amigos hermanos en la confraternidad del espíritu del universo? Pues el día de hoy vamos a continuar con el permiso de sus rostros y corazones, con el permiso del gran dador de vida, pues vamos a continuar con la charla que se refiere al tema de los nueve ríos del inframundo. Y bien, en el anterior vídeo pues di una breve introducción sobre lo que es el concepto de la muerte, pero evidentemente desde un punto de vista más filosófico, la muerte se refiere a la muerte de muchas cosas. En alguna ocasión les expliqué que muerte, mi Kistli, nos habla de lo estático, de aquello que no se mueve. Si está vivo, se mueve. Si no está vivo, no se mueve. Si está muerto, no se mueve. Y está frío. Entonces la muerte aquí hay que entenderla desde el punto de vista termodinámico. Es decir, lo frío es aquello que no tiene calor, que no tiene energía, que no hay teot, y por lo tanto no hay la energía suficiente para mover a esa cosa o esa entidad. Entonces lo muerto es lo que no se mueve y está frío, carente de energía, vital, obviamente. El fuego, desde el punto de vista de la cosmovisión de nuestros abuelos, está vinculado con la energía, está vinculado con la vida, la fuente que mueve las cosas. Claramente, pues el sol es el mayor representante de este, de esta fuente de energía. ¿Sí? Bien. Tonatio. Entonces, ahí donde no hay fuego, no hay vida. Hay ausencia, por lo tanto, de movimiento. Porque recordemos que el movimiento es una consecuencia de la energía. De hecho, la energía se define precisamente como movimiento. movimiento. ¿Sí? O aquello que es capaz de moverse. Está imbuido de energía. Si no hay energía, no hay movimiento. Así de sencillo. Por lo tanto, lo muerto es aquello que carece de energía o de teotl, energía. De fuerza vital. ¿Sí? Bien. Ahora bien. Esto nos tiene que llevar a cosas un poco más profundas, de acuerdo con lo que vamos a ver. Porque, de hecho, en nosotros, en nuestra persona, existen cosas que no nos dejan vivir realmente. Que nos tienen como si estuviéramos muertos. ¿Sí? Entonces, desde esta perspectiva es donde voy a enfocar el tema de los ríos del inframundo como un proceso iniciático. Un proceso de autoconocimiento, de recapitulación, de qué tantas cosas en nuestras vidas nos están impidiendo realmente vivir. Y en realidad, nos están manteniendo como muertos. Como muertos vivientes. ¿Sí? Bien. Este concepto de, que es profundísimo, de la Toltecayo, o de la Toltequidad, que lo vamos a, vamos a llamarlo como los nueve ríos del inframundo, es una guía definitivamente para hacer esa revisión. De nosotros mismos. En alguna ocasión les expliqué que uno de los acepciones de inframundo, Mictlán, tenía que ver con nuestro subconsciente. Inframundo, debajo del mundo. ¿Y qué es el mundo? Pues todo aquello que nos rodea y de lo cual podemos dar cuenta. ¿Sí? Si está debajo de lo que podemos dar cuenta o de aquello que nos rodea, es que está dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces es hacia nosotros donde tenemos que mirar, dentro de nosotros mismos. Es decir, en nuestro propio inframundo psíquico. Nuestro interior. Sería otra forma de entenderlo. ¿De acuerdo? Bien, y ahí vamos a entrar realmente en el lugar de los muertos. ¿Qué tantos muertitos tenemos ahí dentro? ¿Sí? Coexistiendo con todo nuestro sistema individual. ¿Y de qué manera esos muertitos nos están bloqueando en la vida? ¿Nos están obstaculizando para desarrollarnos, para realmente ser almas vivientes? Como dicen por ahí. Bien, básicamente de esto se va a tratar toda esta explicación sobre los nueve ríos del inframundo. Como el tema es bastante extenso, lo voy a abordar de dos en dos. Podría hacer nueve videos, uno por cada río del inframundo, pero vamos a hacerlo de dos en dos, para avanzar un poquito más rápido. Bien, en primer lugar vamos a mencionar el nombre de estos nueve ríos del inframundo. Hay códices, evidentemente, donde esto está plasmado aquí a la izquierda, en esta parte. Está precisamente un códice donde está un esbozo de lo que son los nueve ríos del inframundo. ¿Sí? El primer río del inframundo que está representado con este códice, este pictograma, se refiere al Itzcuintlán, Itzcuintlán, que literalmente en la lengua náhuatl se traduce o se interpreta como lugar en el que habita el perro, específicamente el Xolo Itzcuintli, ¿sí? Que es precisamente el nombre que se le da a este perro bastante peculiar que tiene que ver con un mito donde se habla de que Xolot le regala al hombre el perro para que lo acompañe en el transcurso de la vida y hasta la misma muerte. ¿Sí? Bien, este no es, este, aquí está. Xolot, dentro de lo que es la mitología prehispánica, no es un dios, simplemente es el contrario a Quetzalcóatl. Es decir, es el guardián del inframundo, el guardián de la puerta al inframundo. ¿Sí? Y es justamente está representado por Venus Vespertino, es decir, el lucero de la tarde. ¿Por qué de la tarde? Porque es cuando el sol se oculta en el horizonte, en el poniente, justamente ahí aparece en ciertas épocas del año el planeta Venus, como lucero de la tarde. Cuando está como lucero de la mañana es Quetzalcóatl y cuando está como lucero de la tarde su espejo, es decir, Xolot, el espejo de Quetzalcóatl. Recordemos que nuestra cosmovisión está basada en dualismos. ¿De acuerdo? Bien, aquí está el primer río del inframundo, que es el Isquintlán. Ahora bien, ¿por qué el perro? ¿Por qué específicamente el Xolot-Squintlán? Bueno, recordemos que Xolot es el guardián del inframundo. La esencia guardiana del inframundo es la parte oscura o la sombra de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl representa la vida, representa a un creador de vida, de hecho. Según las leyendas creacionistas, recordemos que Quetzalcóatl crea al ser humano. Entonces, así como Quetzalcóatl, representado en este caso como lucero de la mañana, el Venus matutino, el Venus que se observa al amanecer o algunas horas antes del amanecer, el que anuncia la nueva aurora de cada día, en algunas épocas del año. Así como Quetzalcóatl es el creador de la vida, Xolot, es no el destructor de la vida, sino alguien que va a recibir, acompañar al sol en el ocaso. Es decir, cuando el sol termina su función de dar luz y calor a este mundo. Y esto es todos los días, es algo cíclico. Entonces, Xolot es el guardián que acompaña al sol en su ocaso. Recordemos que la vida tiene que ver con la luz, el calor, el movimiento. Cuando el sol se oculta en el horizonte, todos los días, metafóricamente el sol está yendo no a morir, sino a reposar. Va a entrar en un estado de reposo, porque recordemos que el reposo está vinculado con la muerte. Lo no estático, deja de moverse, se va a descansar intonat yu cochi, cuando el sol se va a descansar igual que lo hacemos los seres humanos. En algún momento del día, generalmente cuando cae la noche, los humanos normalmente descansamos. Es una experiencia totalmente fisiológica y natural. El cuerpo necesita descanso. Los abuelos consideraban que el descanso o dormir, por ejemplo, era como morir. Sin embargo, en este caso, la muerte es algo relativo. Los abuelos no pensaban en la muerte como algo definitivo, es decir, ahorita lo vamos a ver, sino pensaban que la muerte era un receso, un momento simplemente de descanso para continuar al siguiente día, en el siguiente ciclo. Los abuelos sabían perfectamente, conocían muy bien, que la naturaleza y el cosmos trabaja, se manifiesta a través de ciclos, ciclos naturales y ciclos cósmicos. De ahí que se crearon los calendarios, las cuentas calendáricas. Y bien, así se concibe en pocas palabras este asunto de la muerte. La muerte no es más que un descanso, un reposo temporal, así como lo es la vida misma. Bien, por lo tanto, el Xolo, el Xolot o el Xolot o el Xquintli, es quien nos va a recibir justamente en el momento del ocaso de la vida, de la vida biológica. Pero ahora bien, vamos a ver qué significa realmente el Xquintli, el perro. Porque esto es muy curioso como en la mitología egipcia. Anubis, que también es un perro, un dios con cabeza de perro, es justamente quien acompaña a los muertos al Hades. Y justamente los hace cruzar el río Nilo. Un río. Hay algunas similitudes. Otra, quizás derivada de la mitología egipcia, es el carcerbero. Un perro de varias cabezas. Está vinculado con la muerte también. Pero bueno, ¿por qué el perro? Aquí es una pregunta. ¿Por qué este arquetipo tuvo que ser elegido o pensado por los antiguos? Como un arquetipo de un acompañante de la muerte hasta el último momento de la vida. Bien, recordemos que el perro, aquí vamos a tener que analizar las características más dominantes, poderosas del perro. Uno de sus atributos definitivamente es la lealtad. El amor incondicional que le tiene a su amo, aquel que le da de comer, aquel que lo cuida. Y el perro tiene esa respuesta instintiva de ser tremendamente leal como un verdadero y auténtico amigo. Incondicional. Lo puedes tratar como quieras, pero él siempre va a estar ahí. Si tú le das de comer, él va a estar siempre agradecido. ¿Sí? Entonces estos son atributos verdaderamente preciosos. Cuando hablamos de precioso, desde el punto de vista de nuestra cosmovisión, estamos hablando de algo que es altamente valioso, altamente trascendente, que tiene un valor incalculable, inestimable. Y definitivamente la amistad, la lealtad, son valores extremadamente valiosos. ¿Sí? Principios de vida que definitivamente en el ser humano, especialmente en el guerrero tolteca, deben estar siempre presentes, ser leales y ser amigos. Ahora bien, definitivamente esta es una de las características dominantes del perro. Un atributo muy natural, es parte de su naturaleza. El perro ya es así. nace con ello, con ese instinto. ¿Y qué tiene que ver esto del squintly, el perro, con el primer río del inframundo? Pues bien, hay una leyenda que dice, hay de aquel que se atreva o se haya atrevido a tratar mal a un perro, a un squintly, porque entonces cuando muera, no estará presente ese perro para guiarlo hacia el mitlán. Esto es muy interesante, es como una sentencia. No trates mal a un perro en vida, porque en el momento de tu ocaso, de tu muerte, no entrarás al mitlán, quedarás como ánima en pena atrapado en esta dimensión. No obtendrás descanso. Esto es interesantísimo. ¿Qué nos querrá decir realmente esto? Más allá de la leyenda, ¿cuál es el sentido filosófico que le podemos encontrar a esto? Bien, es simple. El perro dice Cholot se lo regalo al hombre para que lo acompañe desde su nacimiento hasta su muerte. Es decir, un ser que los va a acompañar desde el principio de su vida hasta el final de su vida orgánica. Siempre fiel, siempre leal, siempre a nuestro lado. Cerca y junto, intloquenahuac. Bien, ¿qué es lo único que nos acompaña a los seres humanos desde que nacemos hasta que morimos? ¿qué es lo que nos acompaña realmente? ¿Qué es lo que nos acompaña realmente? Siempre. Que nunca se separa. Que siempre está con nosotros. nosotros. Muy simple. Nosotros mismos. Nuestro ser, nuestra esencia, nuestra alma. lo que somos realmente más allá de la materia más allá del cuerpo hay un algo que ocupó esta materia ese algo, llamémosle entre comillas alma o esencia es lo que siempre nos está acompañando todo el tiempo desde que tomamos cuerpo en este mundo ese algo que somos nosotros mismos está siempre con nosotros pero ¿qué pasa cuando lo tratamos mal? es nuestro interno es nuestro ser, es nuestra esencia misma representada en este caso por el perro el squintling el solo squintling y miren quien nos lo regala Cholot el guardián del inframoto ¿si? entonces ¿qué pasa cuando tratamos mal a ese ser interno? a ese niño interno porque squintling es equivalente a un niño también inocente espontáneo sin malicia amigo ¿si? ¿pero qué pasa cuando ese squintling lo enfermamos lo dañamos lo tratamos mal que es equivalente a tratarnos mal a nosotros mismos nos vamos a extraviar irremediablemente vamos a tener trastornos disfunciones psicológicas conductuales hasta físicas ¿si? entonces fíjense nada más en este primer río del inframundo todo lo que nos está diciendo el perro el squintling ¿si? el guerrero tolteca debe estar siempre cuidadoso de sí mismo en primer lugar vigilar por tu interno por tu verdadera esencia por tu verdadero ser debes cuidar de él porque la falta del cuidado de nuestro ser personal nos va a llevar a extravíos a no tener una guía adecuada y aquí el squintle es un guía también es el que nos va a guiar precisamente en las profundidades en las profundidades del micla en las profundidades del inframundo donde abunda la oscuridad pero el perro tiene la facultad de ver en la oscuridad el perro el perro tiene la habilidad de poder estar entre estos dos mundos entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos dentro y fuera cerca y junto a nosotros mismos el perro representa nuestro ser interior nuestro guía interno nuestra intuición aquel que no se pierde en la oscuridad porque es capaz de ver a través de ella porque es luz porque es un faro por sí mismo eres esencia cósmica esencia solar el sol está en ti por lo tanto cuando nosotros estamos vigilantes de nuestro ser de los dictados de nuestro ser no hay posibilidad de perdernos de extraviarnos confiamos en nosotros mismos como él confía en nosotros él siempre estará ahí como el perro leal y fiel nunca te abandonará pero no lo trates mal no lo ignores no lo agredas porque entonces te estarás agrediendo a ti mismo te estarás negando a ti mismo y por lo tanto estarás extraviado caminando por la calzada de los muertos de teotihuacán buscando sin encontrar buscando sin saber ni siquiera que buscas vean vean nada más todo lo que nos dice el perro en este primer río del inframundo si y quisiera dejar esto como reflexión filosófica y pues me parece que de momento vamos a dejar aquí y en el próximo video vamos a hablar del segundo río del inframundo que es el Tememe Monamictlan lugar en que se juntan las montañas el Tepeyolot que también nos va seguramente a revelar grandes enseñanzas de nuestros abuelos sabios los Toltecas los Toltecas que en este lenguaje tan hermoso tan poético tan metafórico nos están revelando hermanos enseñanzas tremendamente hermosas profundas y poderosas que son perfectamente aplicables a nuestras vidas y pues de momento es todo miles de bendiciones del gran dador de vida para todos ustedes que este día interno que es el Squintly nuestro Squintly nuestro perro interno nuestro ser interno siempre lo podamos escuchar siempre lo podamos seguir siempre podemos podamos seguirlo para que no nos perdamos en el camino y pues trasocamati o meteo hasta pronto